hola que tal mis amigos compadres y chiquitas una vez más soy mi compañero y compadrísimo cactus jack en otro queridísimo capítulo de nada menos que así es grande photo 5 modo online como siempre primero que nada las gracias de que se encuentren del otro lado del ordenador tablet smart tv móvil vídeo consola o cualquier cacho y bacho tecnológico compadres chiquitas un gusto mantenernos el día de hoy pues bueno vamos a hacer una de esas misiones creadas por otros usuarios para ver qué tal ojalá que se arme una buena 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 la verdad es que me me gustaría mucho que se armara una buena como tal pues bueno hay que esperar un poquito ni tenemos mínimo cuatro jugadores máximo 16 jugadores ojalá que sea así pues bueno mientras tanto compadres chiquitas como siempre dar las gracias por estar conmigo del otro ordenador tablet smart tv como siempre gracias muchísimas muchísimas veces ojalá que que se diviertan mucho se lo pasen muy bien y otra pues vamos a andar durante estos 15 minutos que mostrar por aquí pues venga por todos lados no viendo a ver qué hacemos que encontramos que deshacemos que no hacemos como jodemos que no jodemos o sea el chiste es que hay que divertirnos compadres y pasar un buen rato todos juntos no eso es lo que siempre me ha gustado y siempre buscaré que pasemos todos un buen momento de lo lindo por cierto no olviden que el enlace de la descripción podrán encontrar en enlace en la descripción perdón van a poder encontrar el enlace hacia lo que es el canal de twitch donde realizamos directos ya que en youtube gaming pues ahorita estamos bloqueaditos pero no importa no importa no importa a pesar de todo soy muy positivo y pues bueno no pasa absolutamente nada les digo como les digo pueden hacerlo allá queda la invitación abierta la verdad pues bueno vemos que no hay nada entonces por lo cual pues simplemente me voy a salir y veremos que encontramos por acá aporta como tal quiero quiero darte un besito no no es cierto quiero ver que encontramos que quiero aceptar cualquier misión en la que sea venga que tengo ganas de de joder aquí bueno no de joder de divertirnos y ver que encontramos último equipo en pie venga pues a ver si a ver si sale algo digo fíjate que tengo ganas compadre chiquitas de de hacer unas misiones de estas pero luego resulta que no no aceptan y nos dejan ahí colgados sufriendo y llorando compadre porque sí porque porque es lo que quieren o sea no no nos pueden decir oye compadre sabes que si no mira aquí estamos anfitrión 2 más vamos a ver rockers creo que se le había tenido compadre creo que él había subido publicado creo que en un directo creo pues bueno si no y eso porque lo digo porque creo si mal no recuerdo tengo que tomar un carro subir por lo que veo la imagen hacia la rampa y bueno el equipo control va a estar en la parte de arriba posicionado buscando pues jodernos obviamente porque así es en grande photo 5 y ya que lo hayan conseguido pues nos van a joder no ahí está perfecto somos cuatro que bueno que bueno que bueno ojalá que se uniera alguien más me gustaría siempre lo he dicho la mejor manera de disfrutar un juego online es cuando sea un buen desmadre con todos juntos ahí de lo lindo pero si no pues no no se goza compadre no se disfruta no sé ustedes yo yo pienso así y soy mucho de esa forma de pensar siempre es bueno que que estemos todos ahí compadre si no hay nada no no se disfruta se necesitan a varios jugadores para para disfrutar de ese buen desmadre y aunque esperamos tantito que está tardando en nuestro buenísimo compadre no sé por qué pero bueno no importa ojalá ojalá vivo por ella que me da choro toda mi fuerza de verdad a veces pega de verdad pero con puño que hijo de su madre se salió ok 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 va me late me late me late compadre que luego lo único que quiero es que se queden pero no no se que eran les vale madres vamos dios santo de mi vida que me frustro ok vamos a darle tres misisipis y no nos largamos de aquí un misisipi dos misisipis tres misisipis cuatro misisipis cuantos misisipis dijimos la chiquis madre me voy clases muy cardíaca compadre por favor que no tiene que ser así digo al final cuántos pues tenemos que estar ahí pero así es esto mis queridísimos compadres y chiquitas ah venga me voy a subir al carro y voy a aplicar la china por aquí habéis visto un buen carro bajis hijo de su madre órale hijo de su pinfloy bueno hoy voy a buscar pelea yo soy malísimo para jugar online pero 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 hoy tengo ganas de ir a romperme el hocico contra alguien más entonces vemos que por ahí hay unos dos jugadores hacia allá bueno más bien todo el desmadre se juntó ya de este lado de este lado ya tenemos lo que son los los jugadores los demás jugadores creo que si todos andan por acá vamos a ver si puedo cazar alguno ojalá que sí me me gustaría matar a alguno sin miedo se fue mato ok mira que acá ya se armó una chida déjame ver si mira acá está el desmadre pues bueno que así sea dónde está dónde está dónde está dónde está dónde está ay buena cabrón maldito rayos nuevo modo adversario disponible acepta la invitación ay hijo de tu madre hijo de su se aprovechó se aprovechó viste viste compadre se aprovechó te digo que no hay respeto entre jugadores dónde está ya lo vi ya lo vi es policía vamos poli defiéndame hijo de su y le valió madre al poli fuera yo ni chance me hubiera dado me hubiera jodido luego luego espera 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 ok lo están siguiendo venga 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 la madre mirely yo sabemos que estamos aquí pero no ya viene hombre ya lo vi ya lo vi ya lo vi hija de su madre viste duelo de francotiradores y es que el maldito estaba bien camuflajeado con las sombras y todo el pedo venga 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 uno más uno más uno más sí ya sé que soy un pin chenecio pero dónde estás dónde estás tú y yo sabemos que debe de estar por aquí maldito es que me deslumbra esta madre de acá dios mío no lo vi qué madriza me está metiendo y te lo juro que ni lo detecté uno más uno más uno más desgraciado venga venga uno más uno más uno más rayos ya vi por qué usa el traje negro no lo veo te lo juro que no lo alcanzo a detectar al maldito ah ya me tocaba una es que fíjate el problema ya lo vi ya lo vi ya lo vi ya lo vi un poquito más arriba desgraciado maldito es un maldito de primera pero lo de reconocer sabe hacer lo suyo vamos a ver maldito de la maldito bueno que bueno no la última si no puedo en esta pues ya bueno no me llevo la muerte de la honra Compadre te juro Que no tengo Ya vi donde está Ok, los policías me van a dar algo de tiempo Perdón si me quedo callado Eh, perdonen, perdonen Venga Compadre, te juro que no lo veo Este maldito es un maestro del camuflaje El radar me dice que debe estar por acá Él y yo estamos casi enfrente Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Uy Vamos Que así sea, que así sea, acepto la derrota Cabronazo, cabronazo Que estuvo bueno, estuvo muy, muy, muy bueno ¿Qué le vamos a hacer? Pues a ver, se gana y a ver, se pierde Y me ganó por la de la ley Bien camuflajeado La verdad es que no me alcanzaba a verlo Y bueno, es que yo también tengo una chamarra Blanca Y obviamente que pues eso complica muchísimo la situación Eh, es más fácil que me puedan ver A diferencia de Entonces pues bueno, ya Ya ni modo, no ¿Qué le vamos a hacer? Pues bueno Compadre, chiquitas, muchísimas gracias Nos veremos en otro capítulo Saludos de su amigo y compadre Cactus Jack Hasta el siguiente video Saludos